que tenemos que hablar de las bacterias. Recuerda que las bacterias, las bacterias, pues, vienen a ser, tanto bacterias como arqueobacterias, vienen a ser todas células procariotas. El único grupo que abre las procariotas son las bacterias. Ya sea poco o evolucionadas. O muy evolucionadas. ¿Ya? Cuando escuches tú que es la procariota, tienes que entender por bacterias. Son seres vivos unicelulares. Tipo de célula, pues, es la procariota. No tienen núcleo. Son cosmopolitas porque pueden habitar en cualquier parte, ya sea en el agua, pueden habitar en la tierra o pueden estar fijas en raíces de algunas plantas. Las bacterias existen, pues, autótrofas. Algunas que pueden hacer fotosíntesis como algunas también que pueden ser heterótrofas. No hacen fotosíntesis. No. Pueden, pues, ser descomponedoras. En cuanto a su participación en el ecosistema, las bacterias pueden ser beneficiosas por ejemplo, a fijar nitrógeno en el medio ambiente puede ayudar a crear antibióticos contra bacterias o ayudar a ciertas enfermedades como la diabetes. Por ejemplo, un momentito aquí. Un momentito. Un momentito. Tienen diferentes, pues, participaciones. No todas las bacterias son patógenas. Por ejemplo, hay algunas que causan enfermedades como la como la Neisseria gonorreae como el micoplamato tuberculosis como el semonilatipi como la Bartonella basiliformis. Bueno, sí. Causan enfermedades, pero no todas. También hay un punto que pueden ser beneficiosas. ¿Ya? Beneficiosas. Recuerda que lo más llamativo en las lepocariotas es que estas carecen de núcleo. Pero su ADN sí lo presentan. Pero está expuesto en el citoplasma libre. Su pared está formado de mureína también conocido como peptidoglucano o mureína que viene a ser un tipo de un tipo de azúcar pero un azúcar formado por otros componentes más. Péptidoglucano. Azúcar con péptidos de proteína. Aminoáceos. Aminoáceos juntados con azúcares. Veamos las partes una célula prokaryota es una bacteria. Todo su cuerpo es una célula prokaryota que corresponde a una bacteria. Si vemos sus capas pues tiene acá una cápsula no todas la tienen. La cápsula bacteriana está presente principalmente en bacterias patógenas que causan pues enfermedades pero no no en todas las bacterias solamente en las patógenas. Esta cápsula es una estructura externa adicional de algunas bacterias. Luego en la parte ya interna ah no me falta una capa más la pared celular la pared celular está presente en todas las bacterias excepto en una. Apunta la pared celular está presente en todas las bacterias excepto en una. ¿Quién? El micoplasma. El micoplasma es la única bacteria que tiene pared celular. ¿Ya? por lo tanto pues es resistente a ciertas a ciertos antibióticos. Otro es la membrana que es una lámina que envuelve a todo el citoplasma. El micoplasma la membrana forma mesosomas. Mira por acá un mesosoma por acá otro mesosoma mesosomas que pueden ser y mesosoma este septal. mesosoma de tabique viene a ser el punto de unión al ADN y mesosoma perdón lateral es el que está a los lados. El mesosoma lateral que es este el de aquí el lateral es el que participa en la respiración bacteriana y además también participa en realizar la fotosíntesis si es que la bacteria es una bacteria fotosintética porque no todas son fotosintéticas algunas son heterótrofas participan en la descomposición entonces si es que el mesosoma si es que la bacteria es fotosintética participa en las fotosíntesis pero si no es bueno su función normal es participar este en la respiración celular generando energía para la bacteria el soma de tabique o lateral el septal que es este de aquí también dicen de tabique o septal está cerca del ADN está cerca del ADN la parezular menos ¿quién tiene? menos como menos allá aquí no tiene parezular los micoplasmas no tienen parezular bien te decía que el ADN septal o también conocido como el ADN perdón el mesosoma septal o mesosoma de tabique está cerca del ADN ya ese ADN es de forma circular está en una región o región se refiere a un espacio ese espacio se conoce como el nucleo tipo circular doble y desnudo ¿qué es desnudo? no tiene proteínas en cambio el ADN fibrilar como el de nosotros tiene proteínas llamadas histonas en este caso ellos no tienen proteínas no tienen histonas en pocas palabras ¿qué más? bueno seguimos con los ribosomas que están aquí los ribosomas son organoides que tienen en común tanto las procariotas como las eucariotas este ribosoma participa ¿en qué? participa en la formación de proteínas en las bacterias su unidad ribosomal es 70S lo voy a poner por acá ¿ya? mira su unidad ribosomal es 70S no olvides que acá dije que sin proteínas también se conoce como se conoce como desnuda porque no tiene proteínas ribosoma 70S bien me olvidaba algo en la pared la pared celular chicos si tiene abundante peptidoglucano se le conoce como una gran positiva y tiene poco peptidoglucano o delgado peptidoglucano la gran positiva suelen teñirse de color azul acá la voy a poner que teñen de color azul las gran positiva y las negativas se teñen de color rosado un color medio rosado ya la gran negativa la positiva es de un azul y un violeta eso es lo más importante las positivas son más resistentes las negativas son más sensibles son más sensibles ya bien que más ya hablamos de ribosoma su función de ribosomas aquí está ribosoma su función es participar en la síntesis de proteínas acá está mira 70S participa en la síntesis de proteína forman proteínas acá son cuerpos libres de inclusiones que pueden ser acúmulos de glucógeno acúmulos de almidón o acúmulos de azufre que más tenemos acá mira un plásmido un plásmido viene a ser una estructura que contiene una porción de ADN extracromosómico o sea fuera de este hay otro pedacito aquí es un material extracromosómico que le da a la bacteria una resistencia ante los antibióticos resistencia a los antibióticos quien se lo da el plásmido además este segmento de ADN puede pasar por una estructura llamada peeling perdón llamada está bien llamada peeling el peeling esto de acá es una prolongación que sale del cuerpo de la bacteria se llama peeling o fimbria este peeling o fimbria se extiende hasta llegar a otra bacteria crea como una especie de fuente de comunicación entre dos bacterias donde el ADN extracromosómico presente en el plásmido va a salir por el peeling y llegar a otra bacteria a este paso se le conoce como conjugación bacteriana o intercambio de ADN este peeling que ves aquí aparte de la conjugación o sea permitir la salida del ADN a una bacteria B tiene otra función que es la adhesión por ejemplo en las personas por ejemplo todas las partículas de comida pinturada que ha quedado entre los dientes durante toda la noche las bacterias presentes en la boca suelen empezar a descomponer ¿no? pero como los dientes son lisos pues ellas utilizan su peeling las bacterias usan su peeling para sujetarse para adherirse de la placa dentaria de esa forma poder descomponer todos los residuos que ha quedado de la comida que la persona pues ha estado ingiriendo todo el día entonces y el día siguiente pues esa descomposición produce olores fétidos por no haberse pues sepió los dientes del día anterior por eso es importante ¿no? saber que las bacterias son descomponedoras y que sí o sí el olor el olor de la boca es producido por la descomposición que ellas van a producir ¿no? por eso que una de sus participación en nuestra boca pues es la descomposición y para ello utilizan ¿qué? utilizan su piliofimbria ya que este permite la adhesión la adhesión ¿no chicos? bien oye cosas me preguntan no hay problema ¿qué más? a ver tenemos ya el plasmido el pil ah y el flagelo es un órgano de locomoción que permite a la bacteria poder desplazarse poder moverse desplazarse de un lugar a otro ¿ya? algunas bacterias carecen de flagelo algunas bacterias el flagelo en una bacteria puede variar según su clasificación ahorita lo vamos a ver en un momento cómo se clasifica la bacteria según su flagelo y según su posición bien hasta aquí alguna pregunta chicos me pueden preguntar lo que ustedes desean ¿de acuerdo? estamos en un ciclo semestral ¿no? pueden consultar si desean recuerda que es importante conocer las funciones de las bacterias es muy importante chicos en cuanto a sus estructuras continuamos vamos a ver pues algunas bacterias que son poco evolucionadas ¿como quién? como las arqueobacterias las arqueobacterias son bacterias que tienen célula procaridota también pero son poco evolucionadas el término de arche viene de antigua arquea antigua en cambio el término de EU es verdad las arqueobacterias son microorganismos también uniceulares porque tienen célula procaridota no tienen núcleo no tienen organelas pero sí tienen ribosomas ellas se encuentran formando parte del dominio archa recuerda que existen tres dominios planteados por Carwous esos tres dominios el dominio archea ahí está arquea corresponde a ellas aquí pues según el nivel evolutivo del estudio de los seres vivos ellas pertenecen al dominio archea ¿en qué reino? en el reino arqueobacteria que está ubicado dentro del reino monera ahí está en las archeas están las arqueobacterias y las bacterias más solucionadas están en el dominio bacteria ellas están en el dominio archea existen tres tipos de arqueobacteria las alobacterias las metanógenas y las termoacidógenas las alobacterias son aquellas pues que van a ir en lugares donde hay gran concentración de sal las metanógenas son aquellas que producen metano y viven en el estómago de los rumiantes por ejemplo a nivel del estómago de una vaca cuando esta vaca consume abundante pasto fuera que el pasto son formados por células vegetales ellas tienen en su pared celulosa la celulosa pues difícilmente se puede descomponer por lo tanto las bacterias ayudan a su descomposición entonces las metanógenas son bacterias que producen metano el olor que producen ellas es metano cuando salen sus heces ya que también han apoyado las termoacidófilas son bacterias que viven en lugares donde hay mucha acidez y una una elevada temperatura las termoacidófilas pueden sobrevivir a elevadas temperaturas y lugares muy ácidos cicatrizan por carecer de núcleo y su pared celulosa que no le he puesto acá su pared su pared está formada está formada por pseudopeptidoglucana pseudopeptidoglucana y también le dice pseudopeptidoglucana o pseudomureína pseudomureína ok bien entonces y acá carece carece de flagelo ok el chico no tiene flagelo entonces es lo más característico de una arquibacteria también le dicen bacterias extremófilas porque mis bien en lugares de alto extremo bacterias extremófilas extremófilas porque extremófilas lugares de alto extremo extremófilas ¿eh chicos? son las extremófilas ¿eh chicos? se me pueden preguntar chicos no hay problema pasamos a las eubacterias las eubacterias recuerda que son de ambientes variados tienen pared celular formada por verdadero peptidoglucano y se clasifican en ocho grupos ¿ya? tenemos aquí las bacterias verdes púrpuras por ejemplo que son aquellas que hacen fotosíntesis anoxigénica ¿qué es eso mis? son aquellas que hacen fotosíntesis pero en vez de botar oxígeno botan azufre acá lo voy a poner liberan liberan azufre tú dirás pero he escuchado que fotosíntesis liberan oxígeno no azufre claro normalmente las plantas las algas y las cianobacterias ellas y liberan oxígeno porque ellas utilizan como agente reductor utilizan al agua el agua es un agente reductor porque es quien se va a romper para liberar oxígeno pero aquí no usan agua ¿qué usan? hidróxido de azufre entonces ¿qué botan? azufre por eso que son fotosíntesis hacen fotosíntesis anoxigénica porque no liberan no liberan oxígeno al medio ambiente te das cuenta o le dicen anoxigénica en cambio las que se botan oxígeno en el medio ambiente son las cianobacterias porque estas se usan como agente reductor al agua te das cuenta las cianobacterias verdes púrpuras usan hidróxido de azufre por eso que botan en el medio ambiente liberan azufre y no liberan oxígeno ¿se entiende verdad? bien las gran positivas se colorean con los colorantes gran las gran negativas no se colorean con el colorante gran recuerda que las gran acá lo dije hace un momento acá en la depresiva de acá dije las gran positivas se colorean de pigmento azul ¿por qué? porque al echarle la coloración gran el peptidoglucano al ser grueso en esta bacteria coge mejor el color y un color mejor es el azul en cambio las gran negativas tienen delgado peptidoglucano y no cogen el color por eso el color se queda intacto es rosado la 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 es un color medio rosado un poco más claro en cambio las gran positivas cambian de color la tensión ¿por qué? porque el peptidoglucano agarra más el color y este cambia por eso acá en su clasificación dice que las gran positivas se colorean acá el color es azul como el como el peptidoglucano es grueso el color lo coge mejor en cambio las gran negativas no se colorean se quedan por eso el color rosado medio rosado rojo por ahí te das cuenta esto es porque su peptidoglucano es delgado hay algo más las gran positivas tienen un ácido llamado el ácido teicoico el ácido teicoico pues es un componente adicional en las gran positivas también las gran negativas que tenemos en las negativas no se colorea el colorante gran pero tienen doble doble membrana cosa que en las gran positivas tiene solamente una membrana que lo voy a poner una sola membrana una membrana ok bien pasamos a las espiroquetas las espiroquetas son bacterias que tienen forma de tirabuzón así mira aparecen en el ADN tienen una forma similar a la ADN así mira así espiroquetas forma de tirabuzón las riquezas son bacterias de ciertamente vientre celular quiere decir que ellas no pueden sobrevivir fuera en el medio ambiente tienen que estar siempre infectando a una célula son estrictamente se parecen a los virus ¿por qué mis? porque solamente dentro de una célula se pueden reproducir las células normales se reproducen en cualquier parte ellas no ellas son estrictamente de vida intracelular igual que los virus cuando ellos quieren formar más virus tienen que estar dentro de una célula entonces mis ¿por qué no son iguales? porque esta es célula procarieta y esta no tiene célula virus no tiene célula esta sí ah por eso que la diferencia pues ¿no? las clamidias son bacterias las más pequeñas que existen bueno hay hay otras más pequeñas que ellas pero ellas también son pequeñas ellas tienen la capacidad de al infectar a una célula generan pues inclusiones son acúmulos de sustancia que inhabilita la función de alguna organela de la célula y esto hace que la célula muera entonces infecta citoplasma y núcleo de la célula por generar demasiadas inclusiones para ellas mismas ¿no? las clamidias las bacterias nibilutas que forman inclusiones en citoplasma y núcleo de la célula que van a infectar una particularidad del micoplasma es que son bacterias más pequeñitas y crás son más pequeñitas que todas las bacterias ellas carecen de pared celular no tienen pared celular tú sabes no sé si sabes pero hay un antibiótico conocido como el famoso la famosa penicilina la penicilina forma parte bueno está formado de penicilium notatum que es un tipo de hongo este tipo de hongo lo que hace es debilitar la pared celular de la bacteria y de esa forma combatirla para destruir la bacteria y así acabar con la enfermedad las personas que sufren de enfermedades producidas por bacterias normalmente hacen un tratamiento con penicilium o sea con penicilina le aplican penicilina y pues rápidamente se recupera sin embargo las personas ojo el penicilium es un hongo es un tipo de hongo sin embargo hay personas que cuando van al hospital el doctor les dice joven ¿ustedes alergio a algún medicamento? ah sí a los hongos ok no le puedo dar penicilina entonces su tratamiento que va a recibir va a ser de otro tratamiento pero no con penicilina la penicilina es hongo la va a destruir más rápido el joven lo que tienen que hacer pues es darle un tratamiento que no sea con hongos pero sin embargo la penicilina es muy muy importante en la industria farmacéutica para combatir bacterias mi clínica eso con el micoplasma el micoplasma tiene por el celular si tú le aplicas penicilina no le va a hacer nada porque la penicilina lo que hace es destruirla por el celular entonces no le va a hacer es resistente la penicilina no le hace nada la penicilina son los micoplasmas carecen de para el celular bien por eso que cuando el doctor te pide muestras como muestra de orina lo hace para analizar qué tipo de bacterias está presente en tu cuerpo porque en la orina puede salir entonces cuando encuentra la bacteria tiene que analizar qué tipo de bacteria es puede ser un micoplasma una clamidia un espiroqueto una arropositiva negativa tiene que analizar y en base a ese conocimiento darte un tratamiento consistente para que puedas combatir esa bacteria y pues erradicar la enfermedad te das cuenta es en base a eso por siempre te preguntan joven ¿hay algún medicamento? no, ningún ok penicilina los virus son producidas por bacterias la mayoría a menos que sea pues un viral que si es fuerte bien chicos así como ¿todo bien? ¿alguna pregunta hasta ahí jóvenes? a ver hablo muy rápido quizá a ver chicos pregunten pregunten alguna duda curiosidad que tengan dudas preguntas a ver ¿qué dice? todo claro ojalá ojalá bien chicos cualquier cosa pregunten interrumpan a la misma no hay problema yo tengo un aula ya les comento yo tengo un aula por ejemplo en la tarde hacen la tarde chicos que preguntan pero ya parece colegio pero son de academia y preguntan los chicos en las tardes ¿no? así deben de ser chicos hasta a veces ni que me dejan hablar hasta a veces acabo la hora y no termino el tema las preguntas porque tanto debatimos con las respuestas los chicos dicen recuerda te digo por experiencia los alumnos que más pregunta son los que ingresan yo tenía en APU en turno tarde los alumnos que me esperaban en la puerta yo acababa mi clase y ya me voy a almorzar me hice una preguntita consultaba con su separata dije ¿por qué esto? ¿por qué eso? el siguiente año ya estaba en la universidad me ingresé de Cachivo la mayoría los preguntones son los que están ahí detrás y por qué preguntan todos chicos y los profesores sabemos quiénes son pues porque ya por tantos años enseñando son los que preguntan y no hay que pregunten porque no sepan nada porque hay cosillas que les da curiosidad y son esas cositas las que vienen en examen de misión pues ¿no? hay que saber un poco de todo por eso chicos bien seguimos vamos a clasificar como te dije según según su flagelo tenemos acá a las bacterias de tipo monótricas a las lofótricas y a las perítricas las monótricas por ejemplo son aquellas son las más comunes tienen un flagelo hacia un extremo las anfítricas tienen a los dos extremos las lofótricas tienen en un solo extremo mira las lofótricas las perítricas tienen en todo el contorno las perítricas las perítricas son las situaciones según su flagelo hay algunas que no tienen que dicen las átricas acá la voy a poner ya acá la voy a poner acá sin flagelo se llaman átricas es así mira así no tienen flagelo son las átricas las átricas bien ahora recuerda que las esporas las esporas vienen a ser pues una forma metabólicamente inactiva de las bacterias las bacterias son seres vivos que cuando están ubicados en un lugar donde no hay condiciones apropiadas para que puedan sobrevivir automáticamente se duermen por decirlo así o sea se ponen inactivos y eso se conoce como esporas se vuelven esporas de esta forma pueden pues acondicionarse internamente apropiadamente para hacerse resistentes de lo que sucede al exterior o sea se protegen de ambientes se protegen de agentes físicos químicos que pueden dañarla ellas tienen esta capacidad de hacerse esporas y estamos hablando pues principalmente de las bacterias gran positivas las que hacen esto gran positiva pueden hacer pues pueden hacerse convertirse en espora que son cuerpos metabólicamente inactivos dormidos para que esta espora pues pueda para que esta bacteria pueda soportar el lugar con condiciones adversas para ella te das cuenta entonces por ejemplo en las bacterias se conoce como espora en los virus se conoce como cristalización y en los protosuarios se conoce como quistes los protosuarios se transforman en quistes los virus se transforman en cristales y las otras se transforman en esporas importantes acá te lo voy a poner ¿ya? ¿si? ¿lo pongo o te lo pongo? a ver ¿qué dicen por ahí? ¿lo recuerdas? ¿o no? ahí se habla ahí se habla ya chicos acá lo pongo un costadito ¿ya? esporas para bacterias esporas para bacterias quiste quiste es para protosuarios son cuerpos metabólicamente inactivos en protosuarios cuando el protosuario se vuelve activo se llama trofosoito ¿ya? trofosoito la vamos a ver más adelante pero igual te pongo acá para ver la comparación en los virus se llama cristalización se cristaliza se pone en forma de cristal en virus ¿ya? recuerda y cristal en virus acá se dice en se enquistan en virus se cristalizan o espora ¿cuál es? bien pasamos a las formas de bacteria bueno ellas pueden variar según pues su forma ¿no? tenemos acá las bacterias tipo coco las bacterias de tipo este estreptococo que es como algo lineal ¿no? una cadena estreptococo de dos diplococo todo alrededor ¿no? y ya sabes que es una bacteria flagelada de tipo de tipo ¿cómo se llama esta? oye maestra bacteria cuando tiene flagelada de todos lados perítrica ¿no? bacterias son flageladas perítricas esta forma espirilios esto es el famoso la pregunta clásica de San Marcos forma de uva en perdón bacterias en forma de racimo de uva esta filococo estas vibriones con forma de comas con unas comas vibriones los espirilios aquí están y estos son los vacilos como el vacilo de Koch por ejemplo ¿no? forma de vacilos el que pregunta más a Marcos son cocos estreptococos vacilos y estos esos cuatro mira uno dos tres cuatro que más pregunta San Marcos vacilos estafilococos estreptococos y cocos es más clásica en cuanto a su reproducción chicos en cuanto a su reproducción las bacterias ¿no? es se reproducen de manera asexual de forma directa ¿cómo es eso? a través de ficción binaria o también conocido como la bipartición ¿eso en qué consiste? mira tenemos acá una bacteria que se divide en dos mira de forma binaria y divide en dos y pues para que se dé este proceso primero la parte media conocido como el mesosoma septal va a ser una especie de estrangulación hacia adentro ¿ya? hacia adentro mira ¿ya? entonces acá quien participa en mesosoma septal ¿ya? el septal porque va a permitir que se estrangule el citoplasma para generar dos cuerpos de bacterias pero antes ocurrió la duplicación del material genético ya sea duplica el material genético y luego ocurre la estrangulación cierra hacia adentro el citoplasma hacia adentro ¿ya? envaginación o estrangulación formando al final dos células hijas al final forma dos células hijas ¿ya? dos células hijas bien continuamos no olvides que en algunas bacterias pues antes de esto se da la conjugación intercambio de material genético y participa el plásmido y el piliofimbria transferencia de genes las bacterias pueden transferir el material genético de una bacteria A a una bacteria B pues hay tres tipos de transferencia transducción llamada también la inyección y la transformación la conjugación ya te expliqué ¿te acuerdas? aquí está lo que te hablé hace un momento mira el peeling o fimbria mira se va a estirar el ADN de la bacteria pasa a la bacteria B que está en su plásmido utilizando pues este peeling el paso se llama conjugación conjugación la transducción es cuando un virus bacteriófago que ataca bacterias va a producirse o reproducirse usando otra bacteria y va a extraer su material genético y ahora cuando este va a infiltrar otra bacteria ese material genético de la bacteria A donde se ha reproducido se lo va a infectar a la bacteria B se está haciendo una transducción es cuando el ADN de la bacteria A pasa a la bacteria B usando un virus el virus es como si fuese el vector que transporta el material genético se conoce como transducción como transducción o inyección ya ahora cuando una bacteria A muere antes de morir hace pues un paso del ADN a la a una ADN A a una bacteria B esto se llama transferencia no perdón transformación es a través de una transferencia de ADN de una bacteria alisada una bacteria alisada es una bacteria rota abierta cuando una bacteria se rompe se rompe la pared se rompe y el ADN sale libre entonces el ADN va a ingresar a otra bacteria una transformación esto de aquí es la transformada la nueva bacteria B en este caso es la transformada la transformación chicos es importante saberlo también es importante tres tipos de transferencia de genes transducción transformación y con tipos de transferencia ojo ojo no confundir porque hay algunos términos que generan confusión por ejemplo cuando uno dice mis que es la traducción no es traducción es transducción la traducción es otra cosa eso es parte del dogma y la biología otro tema de biología no confundir mis transferencia no acá no hay transferencia acá hay traducción transformación y conjugación transferencia es un proceso que ocurre dentro de la transformación no se llama transferencia se llama transformación mis este traducción ya dije traducción es replicación nada que ver términos que se pueden parecer es traducción con transducción transformación con transferencia son cosas diferentes transducción transformación y son los únicos tres cuando participa un virus es la transducción cuando una bacteria alizada libera su ADN es que lo atrapa transformación y cuando el ADN el plásmido pasa a una bacteria B por conjugación usando el peeling o fibra bien enfermedad la más conocida los agentes estipulológicos que causan la enfermedad la enfermedad la vía de infección y el mecanismo y el mecanismo de transformación que son el mycobacterium tuberculosis que produce la enfermedad de la tuberculosis esto como inicia el cuerpo inicia el cuerpo ya sea por medio oral o medio nasal ¿no? la tuberculosis por ejemplo el esputo es pues la saliva que está combinada pues con esta bacteria que es cuando uno por ejemplo necesita hacer una prueba de bacterias de TBC el docente el doctor te pide una muestra de esputo ¿no? es votar pues desde la parte más interna de tu pulmón ¿no? votar lo que es flema con saliva en esta flema flema obviamente porque hay una infección y ahí van a determinar pues la bacteria es el mycobacterium tuberculosis tú me dirás pero no era no era vacilo de cost no vacilo de cost es un nombre común nombre real es el mycobacterium tuberculosis nombre real de la bacteria ¿ya? vacilo de cost es un nombre muy genérico muy genérico es como si te digo tú te llamas Luis y te dicen Lucho ¿no? algo así entonces ¿dónde? ¿cómo se da el mecanismo de la transmisión? pues por esputo o secreciones cuando la persona está enferma de teres no es bueno escupir en el piso ¿por qué? porque viene una mosquita puso sus patitas y luego se va sobre no viene lavada y tantas formas de transmitir la enfermedad mira nomás como el virus del COVID empezó con uno o con dos cuántas se infectaron y eso es lo que nosotros no nos damos cuenta que a diario estamos siempre expuestos a todo tipo de contaminación hasta que la persona que está a nuestro lado no sabemos si tiene una enfermedad o algo siempre bueno por eso no vivir toda la vida con una con una mascarilla sino tratar de ser más higiénico lavarse las manos lavar lo que uno va a comer y evitar ese tipo de contagios porque estos agentes etiológicos o agentes infecciosos van a estar siempre en cualquier parte pueden estar sobre una fruta sobre la comida porque las moscas traen el alimento atrae estas cosas cuando está el alimento expuesto en un lugar atrae las moscas por el olor por tantas partículas volátiles esto contamina bien ¿quiénes son netamente de alimentos contaminados? la simonela tipi esta y el vibrio en cholerae estas son principalmente como se contagian a través de los alimentos no bien lavados la fiebre tipoidea causa por el ingreso de la tipi que ingresa por la boca por tanto agua como comida contaminada el cólera la cólera vibrio en cholerae bacteria que ingresa a través de los alimentos de agua contaminada recuerda que estas enfermedades normalmente son ocasionadas por el consumo de comida en lugares no higiénicos higiénicos uno dice yo como acá mi amor es la señora que vende acá en la calle ok no está mal comer en la calle no está mal ¿sabes qué está mal? está mal no es correcto comer en lugares que tú crees o no sabes si es de procedencia pues higiénica o no es higiénico en este caso tienes que saber si tú sabes que la señora siempre trabaja con su gorrito con sus guantes es higiénico pues quizás se podría comer ¿no? pero no siempre chicos ¿a qué se viene confío con la comida en la calle? yo difícilmente te como en la calle bien difícil tiene mucho cuidado acá la Bartonella Pertussis es una bacteria que produce la tosferina también puede ingresar tanto de forma oral como nasal como la TBC muy similar por esputos o secreciones la Bartonella Basiliformis la verruga peruana es causada por la picadura de un mosquito causa la verruga peruana de la brolla medio de vía de infección escutánea a través de la picadura de un mosquito Bartonella Basiliformis lo que fue descubrierte la cura por Daniela y escarrión el Treponema Palidum pues es una bacteria que causa la sífilis también llamada enfermedad de lúes la vía la vía de infección es sexual también es por contacto sexual la sífilis recuerda es producida por enfermedades es una enfermedad bacteriana muchos lo confunden virales virales también hay enfermedades virales como el VIH pero sin embargo la sífilis es de tipo bacteriano al igual que la gonorrea gonorrea producida por la aniseria gonorreale nombre de la bacteria vía de infección vía sexual como se transmite igual por las líneas sexuales siempre chicos cuidarse protegerse estas enfermedades están siempre expuestas sobre todo en varones los varones pues son aquellos que pueden ser asintomáticos ¿qué es asintomático? si está infectado ni cuenta se da ¿por qué? porque su uretra mide 18-20 centímetros difícilmente va a mostrar una infección pero cuando ya se generaliza la enfermedad ya hablamos de síntomas antiguamente se decía que las la sífilis la gonorrea eran ETS enfermedades de transmisión sexual hoy en día ya no es que mis infecciones de transmisión sexual y por qué cambia la E por la I es que la enfermedad muestra síntomas y las ITS muestran síntomas pero no en todos no en todas las enfermedades por ejemplo la gonorrea en un varón es asintomático ¿enfermedad o infección? infección sí o no por ejemplo síntomas en mujeres sí en varones no por eso le decimos que son ITS porque todas causan infecciones antiguamente se decían ETS hoy en día se usa el término ITS infección de transmisión sexual sífilis y gonorrea tenemos ahí mira esta es una placa una persona con TBC mira como acá el orificio ¿no? ha sido ha sido provocado en mente por la bacteria llamada micobacterium tuberculosum lo que hace es degradar desgarrar todo ese tejido ellos se van carcomiendo provocando si llega se empieza a arrojar sangre porque ya hay ruptura de vasos sanguíneos ¿no? es un caso ya grave ¿la terapia tiene cura? sí tiene cura tiene cura siempre y cuando se detecte a tiempo hay personas que llegan a las postas médicas con TBC pero sin embargo empiezan el tratamiento con el tratamiento ya no contagia tiene que estar un par de semanas con el tratamiento ya no contagia pero ¿sabes qué sucede? el tratamiento dura de un dura seis meses normalmente normalmente a las dos semanas o las trece al mes ya no muestra síntomas en la persona y ya no van a la posta médica ¿sabes qué pasa? la TBC reforzada es cuando el antibiótico que le dan ya no le hace efecto ¿por qué? porque como no culminó el tratamiento la bacteria se hizo resistente el antibiótico ¿qué quiere decir? que la siguiente vez que vaya el tratamiento el antibiótico a la bacteria le va a hacer cosquillas no le hace nada entonces se ha reforzado la enfermedad y ahí sí puede ser más grave y en el antibiótico dígase ya por inyección te das cuenta hay tipos de TBC por eso es bueno si cuando se cae el tratamiento recién puedes decir que ya estás bien antes no te comento esto porque yo he tenido un problema con TBC muy cercano y sí es bien feo yo he visto todo ese procedimiento y es bien feo no se lo deseo a nadie hace años atrás ¿cuántos? 10 años creo otra enfermedad acá es la cólera la cólera es una enfermedad pues producida por el consumo de agua obviamente infectado con esta bacteria llamada virus en cholerae recuerda que el agua potable viene de cañerías que son hace años usadas y no son renovadas y ahí se acumulan bacterias y cuando el agua sale pues arrastra todas estas bacterias y tú lo consumes pero no es bueno consumir agua así que no esté hervida las temperaturas elevadas pueden destruir muchas bacterias no todas pero la mayoría sí entonces por eso es bueno siempre consumir agua bien hervida esperar que el agua hierva bien para recién consumirlas la bartonella vasiliformis causa la verruga peruana producida por la picadura mosquita ingresa a través de una picadura cutánea ahí está la verruga peruana o la tosferina la tosferina es cuando la bacteria ingresa al cuerpo en este caso ya sea por esputo o sea por secreciones y dañan el tejido epitelial de todas las vías respiratorias esto lo que hace es no permitir pues el buen acondicionamiento de aire en todas las vías respiratorias pues siendo una infección y al no ser pues estas microvelocidades pues funcionan dejan de moverse y al y al momento que dejan de moverse no se va a hacer una buena no te gases como consecuencia el pulmón se esfuerza más y provoca pues tos mira en los pulmones la bacteria libera una toxina que mata células y pide de todo el tejido y lo mata entonces dejan de moverse y se prepara por todo el cuerpo más adelante no se complica la tosferina o tenemos la gonorrea provocada por la provocada por la bacteria llamada Neisseria gonorreae son erupciones o heridas que pasa en todas partes del cuerpo desde la boca y esto afecta en el bebé que una mujer gestante tiene gonorrea y sale por parte natural ten por seguro que esta secreción que produce la vagina con esta bacteria puede causar hasta ceguera en los en el bebé en las partes genitales también de los bebés mira y también en los niños en los niños adultos en las mujeres causa infecciones otro la sífilis la sífilis ya son heridas en forma de hueco como 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 llegada de meteorito mira causan estas estas heridas que a la larga traen también dificultades otros complican complican y hasta pueden pasar a los hijos el bebé no es que el bebé tenga la enfermedad sino que al pasar por la vía vaginal de las mujeres puede la secreción llegar a una parte de su cuerpo y causarle complicaciones en los varones por ejemplo la gonorrea que hace que por el pene del varón salga una especie de pus y ahí recién hablamos que la persona se ha complicado se ha complicado porque normalmente es asintomático no muestra síntomas pero cuando ya se complica recién se pueden ver los daños continuamos chicos un segundito siempre desinfectando hasta las frutas chicos la gente a veces se agarra la fruta yo le echo alcohol a las frutas pero ojo mi hijo no va a comer lo de adentro siempre desinfectar chicos los alimentos agarra con su mano y lo empiezan a tocar y a mí no me gusta que toquen la fruta porque a veces los niños agarran la fruta con su mano y que pues por afuera al menos por dentro al menos sé que no está infectado pero por fuera bien chicos ya saben siempre bueno o tocas cuando vas a comer una manzana no lo laven solamente con agua echen en el recipiente gotas de una o dos gotitas de lejía y así remojan su manzanita y lo comen bueno para desinfectarla con esto del COVID ya no se sabe de qué forma evitar el contagio importancias recuerda que así como hay bacterias que causan enfermedades también hay bacterias pues que son útiles en el humano por ejemplo ecológicamente las bacterias son descomponeoras que ayudan pues a dar el reciclaje hacer el reciclaje natural ecológico por ejemplo cuando una un cuerpo una persona fallece o o la planta muere lo que hacen es descomponerse todo eso y el descomponer uno van a fertilizar la tierra y otro que van a devolver el gas y es un gas en este caso al medio ambiente son recicladoras es una gran importancia de las bacterias y los hongos degradan madera textiles metales plásticos y alimento ¿no? otros son antipolucionantes de petróleo insecticidas pesticidas detergentes compuestos y alocarbonados quiere decir que de alguna forma cuando hay una descomposición debajo del suelo pues se puede producir lo que son el petróleo y el carbón porque hay una descomposición muy pero muy 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 antigua por eso que hay cimientos de petróleo porque ahí quizás hubo pues una gran cantidad de carbono a partir de ahí pues se produce el carbón el petróleo y otros componentes más las bacterias participan en esa degradación importancia industrial la producción del yogur el queso la mantequilla es en base a bacterias la ingeniería genética hoy en día ha usado las bacterias para producir los famosos la famosa insulina antiguamente una prejuana tenía diabetes si tenía dinero podía sobrevivir porque extraía insulina de los caballos de otros animales y era muy carísimo el tratamiento para la diabetes pero si alguien tenía diabetes y no tenía los medios económicos fallecía hoy en día la ingeniería genética ha creado algo muy muy interesante se llama se llama insulina transgénica que es eso mira acá aquí tenemos mira a una bacteria A y acá a una célula humana la célula humana de su núcleo se extrae se extrae un gen ese gen va a tener que inocularse en un material genético de una bacteria esta bacteria se le extrae el plásmido que es un material extra cromosómico de la bacteria y aquí se le une el gen luego al introducir el gen a este plásmido ese nuevo plásmido ya fue modificado se le coloca en otra bacteria nueva y este de aquí cuando se empieza a reproducir se reproducen al cabo de segundos se reproducen entonces rápidamente reproducirse este gen en este plásmido va a codificar los ribosomas para que ellos se empiecen a formar insulina porque este gen la producen de insulina es una proteína hoy si tienen ribosomas pueden producir proteínas se empiezan a producir gran cantidad de bacterias y todas con ellas tienen insulina producida entonces se le extrae su insulina de todas las bacterias y se genera la insulina transgénica para poder emplear a personas con enfermedad de diabetes o sea se utiliza la diabetes producida por las bacterias es una insulina transgénica porque se ha colocado el gen de una célula humana al plásmido de una bacteria y esto pues hace que las bacterias empiecen a reproducirse produciendo insulina sin querer y el humano lo extrae y produce insulina para pues evitar evitar o más o menos hacer que las personas con diabetes puedan vivir de forma natural tranquilas entonces esto todo este proceso es más cómodo a comparación de esa insulina de animales esta es la más más cómoda no cuesta mucho y muchas personas pueden vivir con esta enfermedad porque al aplicar insulina pues le estás aplicando algo que le hace falta entonces la enfermedad se hace equilibrada claro que si no le aplicas insulina pues va a tener otros síntomas se va a complicar pero en el caso que siempre tenga tratamiento por toda su vida se va a mantener esta es más cómoda gracias a que a las bacterias a su reproducción rápida el humano lo que hace es buscar sus beneficios con los conocimientos de comportamiento de otros seres vivos si sabe cómo es una bacteria y cómo se reproduce rápidamente entonces tengo que yo si sé que se van a reproducir rápidamente tengo que usar esa habilidad de la bacteria para mi beneficio eso hoy en día también se conoce como bioremediación este es el tema de San Marcos el último tema de San Marcos que apuesta en su prospecto la bioremediación con las formas que usa el humano mecanismo que usa el humano para remediar un daño que ha hecho bueno eso se aparece en algo porque en este caso es para crear antibióticos ¿no? en este caso crear proteínas que la insulina pero la bioremediación es para poder recuperar o o o en este caso remediar lo que hizo el humano como daño el medio ambiente entonces busca la forma de evitar eso que se siga se siga dañando se siga perjudicando entonces el hombre busca los medios ¿no? es una remediación un momentito chicos y ya chicos medicinal y se le aplicó la teoría de los gérmenes y hizo la técnica de la antisepsia recordemos que en cuanto medicinal pues el mismo el hecho de usar al mismo la misma bacteria para crear algo para destruir a la misma bacteria es un método que que si tú lo escuchas no parece creíble ¿no? porque hoy en día la ciencia ha avanzado tanto chicos que se aplican pues métodos para destruir a bacterias usando bacterias por ejemplo hay una autoría llamada hay una autoría llamada extremis griseus la bacteria extremis griseus es una bacteria que se usa para poder crear la estreptomicina la estreptomicina es un es un antibiótico para el tratamiento de enfermedades producidas por bacterias que dañan el tracto respiratorio del organismo entonces usan su mismo mecanismo su misma función para combatir a otras bacterias ahora cuando tú leas que dice antibiótico bactericida de aspecto pequeño porque hay aspecto grande la de aspecto pequeño se refiere a que combate pocas bacterias unas cuantas y de aspecto grande es porque atacan a un buen número de bacterias esto no es desigualmente para un tipo de bacterias sino para algunas bacterias y la de aspecto mayor o grande son las que van a va a servir para matar a varios tipos de bacterias buen número de bacterias entonces por eso tienes que saber qué tipo de 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 este antibiótico es no confundir antibiótico con energésico si vas a comprar una pastilla para dolores menstruales no vas a pedir que te dé un antibiótico vas a pedir un energésico energésico son para calmar calmar dolores momentáneos los antibióticos son para combatir a un agente una bacteria puede ser un portofario puede ser un hongo pero son antibióticos porque matan a un agente y los analgésicos son los que calman dolores producidos por un agente son cosas muy pequeñas muy diferentes no es bueno comprar nosotros sin receta médica un antibiótico porque no sabemos si tú compras cualquier antibiótico sin saber o sin que el doctor te lo haya recomendado tú lo que puedes hacer es que la bacteria se haga resistente a ese antibiótico y cuando el doctor te quiera bajar otro medicamento ya no le va a hacer nada vas a gastar en vano por el puesto de dinero entonces primero toma analgésicos este es un poquito mejor vas al doctor y el que te dé los antibióticos necesarios si estás desesperado por el olor analgésicos si el doctor te dice tienes que combatir tu enfermedad producida por un hongo ya entonces antibiótico contra ese hongo antibiótico son cosas muy ¿sabías eso verdad? o no sabías cuéntame en mi jugo te lo ando mucho ¿sabías o no sabías la diferencia entre antibiótico y analgésico? a ver ¿quién me dice por ahí? no sabía dice mis que sorprendente no me están vacilando los chicos no me están vacilando ¿no? no me resiento claro son cosas ya parece clase de medicina en vez de biología ¿no? acá la idea chicos es que ustedes aprendan a mí mira yo te digo por experiencia propia te digo que yo nunca seño con ser doctora nunca me ha gustado la medicina porque me gusta la veterinaria y no porque y no por curiosidad de la biología mi interés fue por ayudar más a los animales pero cuando empecé a estudiar biología y me empezó a gustar aprender más nombres cada vez yo sentí que aprendía más nombres me daba curiosidad cuando leía libros y yo no entendía términos porque estaba con mi diccionario siempre algo me entendía y así poco a poco pues me empezó a gustar aprender más y más por eso que los nombres de biología no en los virus no 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 sirve el antibiótico no sé si lo dije creo que se me escapó pero no no los virus este lo que es lo que consumen las personas con enfermedades virales son analgésicos por ejemplo cuando vino esto de la del coronavirus las personas lo que compraban no eran antibióticos comprobaban analgésicos para la fiebre para el dolor de cabeza para las náuseas analgésicos los antibióticos destruyen matan perdón los antibióticos matan a la gente pero no tiene vida no lo puedes matar lo que tienes que hacer es destruirlo lo que hace por ejemplo los antirretrovirales son evitar que se repliquen al evitar que se repliquen evitan la máxima invasión viral claro si o no es como si yo voy y compro escudos para protegerme de las flechas no estoy matando a quien me está atacando me estoy protegiendo eso es lo que hacen los antirretrovirales ellos lo que hacen es retrasar a los virus para que no sigan invadiéndonos retrasan ya otro es la alimentación lo que te da es la protección la alimentación es este un reforzamiento es para que tu defensa se refuerce ante la invasión se refuerce alimentación involucra a la protección recuerda que en el cuerpo hay defensas que pueden combatir virus en el cuerpo hay se llaman inmunoglobulinas y esos son proteínas ¿cómo lo consigo? comiendo bien así es buena alimentación nada más los virus no son los antibióticos no dañan los virus los virus son como robots no tienen vida pero si los puede destruir tú tienes un robot y quieres matarlo o lo puedes matar porque tiene vida ¿qué hago? le saco las piezas y ya no sirve te das cuenta una cosa destruir y otra cosa es matar es lo mismo tú matas a quien tiene vida destruyes a quien no tiene vida ¿sí o no? te das cuenta bien chicos what is o clock? ¿crees? ya a ver ya chicos continuamos me está viendo la hora bien vamos a ver algo que me está olvidando me das un segundito estoy viendo esta parte voy a mostrarte algo un ratito mamá 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 Gracias. Un segundo. Gracias. 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 Heterotrofas. Correcto. Bien. Ahora, como fuente de carbono, algunas pues hacen fotosíntesis y consiguen, fijan nitrógeno en medio ambiente. Hoy obtienen carbono, ¿no? De fuentes como el CO2, le dicen autótrofas, porque pueden conseguir o fijar nitrógeno en medio ambiente, son autótrofas. Pero las que obtienen fuentes, obtienen el carbono a partir de fuentes orgánicas que conocen como heterótrofas. Las que consiguen carbono, ¿no? A través de descomposición, le dicen heterótrofas. Pues las que consiguen fijando, porque son también fotótrofas, se le llaman autótrofas. Porque son como las plantas, ¿no? Algunas son, son acumulaciones de bacterias, son fotosintéticas. Consiguen CO2 fijando nitrógeno. Ahí participan enzimas. Entonces, ahí son autótrofas. Porque obtienen el carbono de fuentes inorgánicas como el CO2, ¿no? Fijando nitrógeno, por ejemplo. Perdón, fijando CO2, por ejemplo. Las autótrofas y las heterótrofas, según la fuente de carbono. Según la fuente de energía, pueden ser quimiotrofas o fotótrofas. Y quimiotrofo puede ser quimiotrofo o quimiorganotrofo. Bien. Bien. Es la que les quería mostrar. Vamos ahora a ver el libro, por favor. O el material, perdón. El material. El material está por aquí. Ya. Pregunta 1. A ver. Dice. Dice. Juana. Juana. Usa desinfectantes químicos para destruir bacterias. Sin embargo, algunas de estas sobreviven formando. A ver. Dice que ella utiliza desinfectantes químicos para destruir bacterias. Sin embargo, algunas de estas sobreviven formando. A ver. ¿Qué forma? Dice que pueden vivir. Claro. Claro. Muy bien. Forma. Muy bien. Huancalarico. Muy bien. Formando endosporas. El endospora es la capacidad metabólicamente inactiva de las bacterias para sobrevivir en lugares adversos, ¿no? Que no son condiciones apropiadas para su supervivencia. Entonces, ellas se vuelven endosporas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Excelente. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. En los mesosomas laterales de las bacterias se lleva a cabo la función de producir, de la producción de ATP. ¿Cuál es el proceso que se veía disminuido con la pérdida de esa estructura, de estas estructuras? Entonces, a ver, recuerda que los mesomas laterales son aquellos, bueno, mesoma es parte de la membrana. Dice, en las bacterias, ¿no? Se lleva a cabo la producción de ATP. Ya. ¿Cuál es el proceso que se habría disminuido con la pérdida de estas estructuras? O sea, si se pierde mesoma lateral de una bacteria, por ejemplo, ¿qué proceso se habría disminuido? La glucólisis, la forfoliación oxidativa, el ciclo de Krebs, la formación láctica. Recuerda, recuerda que los mesosomas son en vaginaciones. ¿Ves? Acá, bueno, pero no se puede dibujar encima. Creo que sí, acá. Vamos dibujarlo acá para que me entiendas. A ver, acá. Mira, aquí tengo una bacteria. Y acá está su mesosoma. Mira, así es. Se parece mucho a las mitocondias. Me encontró. Ah, la corta. Pero ahí no tienes el esquema. A ver, Claudio. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Mira, cuando una bacteria hace un proceso de respiración celular, estos mesosomas que ves aquí, eso que se ve ahí, ahí ocurre un proceso general. A ver, por ejemplo, hace respiración celular. Aquí, en el mitosol o espacio mitocondrial o espacio bacteriano, ocurre el ciclo de Krebs. Entonces, sí. Acá dice que el daño está en el mesosoma lateral. O sea, estos mesosomas de acá. Esosomas de acá. Si esto es lo que es dañado, entonces, ¿qué cosa ocurre aquí para que la bacteria haya perdido su producción de ATP? Entonces, ¿qué ocurre aquí? En el mesosoma lateral, jóvenes, lo que ocurre es la conflución oxidativa. En la conflución oxidativa, no, glucólisis ocurre fuera, ocurre fuera. A ver, la glucólisis, en este caso, de la bacteria, aproximadamente produce 2 ATP. Ocurre en el citoplasma, citoplasma. Pero, acá te dice cuál es la producción que se había disminuido por la pérdida de la estructura. En el mesosoma, te estoy hablando de los mesosomas. Esto de acá, mesosoma, no de acá. Mesosomas. Si el daño es en el mesosoma, ¿qué ocurre en el mesosoma? Ocurre en la fosforilación oxidativa. ¿Qué es eso? Formación, pues, de ATPs. Entonces, si el daño está aquí, ¿cómo se formaría ATPs? La respuesta sería la B. ¿Por qué la B? Porque la fosforilación oxidativa ocurre en los mesosomas laterales. Y eso permite formar energía en las bacterias. Entonces, por lo tanto, el daño estaría a nivel del mesosoma lateral. Y el proceso que se había disminuido es la fosforilación oxidativa. Chicos. Bien. Dice, marque la secuencia. Aquí estoy haciendo. Marque la secuencia correcta, verdadero o falso, según corresponda. ¿Qué es el ATP? Buena pregunta. El ATP es la adenosine trifosfato. ¿Qué es eso, mis? Adenina con tres fósforos. ¿Qué es eso, mis? Es la energía de la célula. Es la energía. Es la molécula energética, en pocas palabras, ¿no? Así como tu celular necesita energía eléctrica, tu cuerpo necesita energía molecular. Energía molecular es el ATP. El ATP es una molécula energética. ATP. ¿Ya? Tres. Dicen. Marque la secuencia correcta de veros falsos respecto a las cintas enunciadas. Las cápsulas presentes en ciertas bacterias patógenas como los neumococos proporcionan resistencia a la fagocitosis. Las cápsulas presentes en ciertas otras patógenas como los neumococos proporcionan resistencia a la fagocitosis. Claro, eso es verdadero. Las cápsulas están presentes solamente en bacterias patógenas y eso es lo que protege. Los azúcares NAM y NAC son componentes heteropolisacarios peptidoglicanos. Los azúcares NAM y NAC. A ver, esos azúcares son heteropolisacarios peptidoglucanos. Normalmente el peptidoglucano sí presenta azúcares. Pero dice que esos azúcares tienen también componentes químicos que no siempre van a ser azúcares. Los azúcares NAM son componentes, con ese hetero quiere decir que no solamente hay ese componente, también hay otro. Y eso es verdadero. Sí, porque si te dice acá homopolisacarios, la mente es puros azúcares y eso es falso. Si dijera acá homopolisacarios, diría que todos son puros azúcares y no es así. El peptidoglucano tiene azúcares y otros componentes más. Después está correcto. La mureína en la pared bacteriana de las azúcares es bastante gruesa. Las arqueobacterias, su mureína es pseudomureína, no es mureína. ¿Qué es pseudomureína? Es un pseudopéptido glucano. ¿Y qué es un pseudopéptido glucano? Es un azúcar, ahí está, el azúcar con unas proteínas, pero es de consistencia delgada. Le dicen pseudo, como es falso. Entonces sería aquí falso. Vamos, verdadero, falso, verdadero. Bueno, verdadero, verdadero, falso. La membrana externa de las bacterias gram-negativas contiene lipopolisacarios y lipoproteínas. En la gram-negativas tiene doble membrana. Al tener doble membrana, pues sí lo hace, no tendrá pared gruesa, pero tiene doble membrana y eso la protege. ¿No? Entonces, lipopolisacario, sí, tienen estos componentes porque protegen a la bacteria. Después desde acá, verdadero. ¿La clave cuál sería? La D. ¿Eh, chicos? Recuerda que las bacterias gram-positivas, su protección es el grosor de su mureína que está en su pared. Las gram-negativas no tienen ese adicional, pero ¿sabes qué sí tienen? Doble membrana. Y esta doble membrana la hace también, claro que no la hace tan resistente como las gram-positivas, pero les ayuda en protegerse en algo. ¿Ya, chicos? Pasamos a la pregunta número cuatro. Pregunta cuatro. La bacteria X viene generando una enfermedad, dice, una enfermedad respiratoria grave en niños menores de cinco años. Cada vez que se han dado las heladas en la serranía esteparia. El análisis microbiológico demostró que esta carecía de pared celular, por lo tanto, es probable que se trate de una bacteria emparentada con quién. A ver. Dice que carece pared celular. Entonces, más o menos, ¿a quién estaría emparentada eso? Dice que no hay pared celular, ¿a quién estaría emparentada, chicos? A ver, escucho. A ver, chicos. C, A, D. C, A, D. Chicos. No es correlacionable. Es dar una sola clave, chicos. C, A, D. Ahí, a ver. Vamos dos que van por la C. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Quién da más por la A? ¿Quién da menos por la D? A ver. Chicos, no se pasen, ¿ah? Ya expliqué eso. Ahí lo expliqué con ejemplos, ¿ah? Te dije que algunos antibióticos no dañan a ciertas bacterias porque carecen de pared celular. ¿Te acuerdas que te dije? Sí, ¿no? Ya. Si dice que esta bacteria causa daño en niños, pero dice que... Pero también dice que el análisis microbiológico demostró que esta bacteria carece de pared celular. Siempre, chicos, antes de dar un tratamiento. El doctor tiene que ver qué tipo de bacteria es. Una gran positiva, una gran negativa, una riqueza, una espiroqueta, un micoplasma. ¿Qué hay que saber? Una clamidia, puede ser. En este caso dice que no hay pared celular. No hay pared. Vamos a buscar acá. Vamos a buscar acá. A ver. A mí dice que no hay pared. A ver, ¿dónde están las eubacterias? Aquí están las eubacterias. A ver. Ahora sí, dime. ¿Quién es de todas? No tiene. Bueno, acá debe ser la C. No tiene para ese celular. ¿Quién de todas? A ver. ¿Quién sería? ¿Quién sería, chicos? ¿Quién sería, chicos? ¿Quién sería, chicos? A ver, chicos. Muy bien, Huaraca. La respuesta es micoplasmas. Ya. Regresamos a la pregunta. ¿Qué dicen la pregunta? Dice, riquechas, ferrobacterias, micoplasmas, arquebacterias. La respuesta es la C. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Ya. Así es, Quispo? Muy bien. Dice, con respecto a las estructuras bacterianas, relacione ambas columnas. Mesosoma de tabique, fimbria, polirribosoma, flagelo simple y pared celular. A ver, tú mismo eres. Eso. Vámonos por lo que tú más recuerdes. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. Mis, yo recuerdo. Parece hablar. Ya. Parece hablar. ¿Qué le da la planta? A la bacteria, perdón. ¿Qué le da la bacteria? Evita la lisis. Evita que se rompa la bacteria. Una pared protege, ¿no? Ya. ¿Qué más? Mis, fimbria. También llamado peeling. El peeling, te voy a que te di el ejemplo de cuando no te cepillan los dientes. Te voy a que te dije. ¿Qué pasa cuando te cepillan los dientes, chicos, en la noche? No. ¿Qué pasa? Las bacterias descomponen todo lo que hay en las pequeñas partículas de alimento que quedan, ¿verdad? Entonces, estos usan el peeling o fimbria para adherirse. Ya, ya. Entonces, la respuesta sería ahí, fimbria, adición, ¿verdad? Adición celular. Ya, pues, chicos, participen. Polirribosomas. Mi ribosoma. Poli es varios. Varios ribosomas. ¿En qué participan varios ribosomas? En formar proteínas. Mmm. Claro, pues. Flagelo simple. Un flagelo simple sirve para la ataxia. ¿Qué es la ataxia? Taxia. A ver, recuérdate de un taxi. ¿Qué es un taxi? Un taxi me llega de un lugar a otro. Te desplaza. Claro. Entonces, la ataxia, ¿qué hace? Desplazamiento. ¿Quién permite en la noticia desplazarse? El flagelo. Claro. Hay que buscarle relación a todo, chicos. Ya. Ya completé. Ahí. Y me llama el tabique. Segrega el ADN. Claro. Tiene el ADN ahí, cerca. ¿No? Bien. A ver. ¿Cuál es la respuesta, chicos? La pregunta número cinco. Respuesta de la cinco, ¿cuál sería? A ver. Respuesta de la cinco, ¿cuál sería, chicos? La D, ¿me dicen? ¿Sí? Uno, dos, D, tres. Ah, claro. Está bien. Cinco es la D. Bien. Seguimos. Pregunta seis. Un joven. Un joven trabajador de una empresa que recicla residuos sólidos experimentó una lesión por función en la parte inferior de su pierna izquierda. Cuando un fierro tubular que había sido palo de escobillo se le incrustó en la pierna. Seis días después observó espasmos en los músculos. Un espasmo es un movimiento interno que causa dolor en el músculo. El día siete aumentaron los espasmos, los dolores. Y por el día ocho experimentó espasmos ya en todo el cuerpo, generalizados. Notorios en el músculo de la mandíbula, en el maxilar inferior acá. ¿Cuál podría ser el diagnóstico del joven? A ver, la lesión, ¿cuál fue? La punción, o sea, se hincó con un fierro. ¿Ya? Bien. Podría ser botulismo, cólera, ántrax, tetano. ¿Qué podría ser? A ver, tú mismo eres. Me habla de fierro, me habla de espasmos, me habla de punción. A ver, ¿qué podría ser, chicos? Pero no, no me hice fiebre, ¿no? No hay fiebre. ¿Ya? A ver, tú mismo eres. ¿Cuál es la respuesta de la número seis? Sí, cuando pongan respuesta, pongan el número y la clave. A ver, respuesta de las seis, ¿cuál sería, chicos? Los escucho. A ver, seis, respuesta. Nada, chicos. Chicos, siempre cuando hay un fierro, un metal, ¿relacionado con quién? Con tétano, chicos. El tétano es lo más conocido con lo que tenga que ver con fierro, metal. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, seis. Chicos, si quieren, díganme la clave y lo corregimos. Aquí, aquí se aprende, jóvenes. Acá, acá nadie, nadie, quizás uno, dos, quizás pueden ser experto en biología, pero acá estamos todos aprendiendo. Aquí no me puedo equivocar en cualquier momento, ahí me puedo corregir. Acá estamos aprendiendo, chicos. Siete. Dice, en una práctica de laboratorio se realiza el método de tinción grama, ¿ya? De una muestra de sarro dentario de un estudiante. En la observación microscópica se hacen visibles cuerpos esféricos de tonalidad azulada, dispuestos en cadenas. Dispuestos en cadenas, ¿ya? Identifique el tipo de bacteria que con mayor probabilidad se observaron. A ver, dice que se realizó el tinción grama en una muestra de sarro, ¿ya? Dice que era de forma, dice que se pintó de color azul, azul, violeta, por ahí, ¿no? Y era una cadena larga, dice. Ya. Tú mismo eres. ¿Cuál es la respuesta? ¿Vacilo? A ver, primero vamos por la tinción. Si se tiñe el color azul, violeta, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? A ver, dime. Si tiñe el color azul, violeta, ¿qué cosa sería? ¿Positivo o negativo? Positivo. Si tiñe el color azul, perdón. ¿Rojo o rosado? ¿Qué color? ¿Qué tinción? ¿Qué bacteria sería? A ver. Gram. Gram negativa. Así es, ya. Con esa pregunta que te acabo de hacer, lo sacas, ¿Qué es? ¿Azul? ¿Es gram? ¿Azul? ¿Qué sería? Gram. Que teñe el color azul, dice. Gran positiva. Ya, gran positiva. Ahora dice que está dispuesto en cadena. Busco mi clave, gran positiva. Mmm. Esta puede ser. Y estas dos pueden ser. Ya. Pero vacilo es así, como es como un bastón. Acá dice que es dispuesto en una cadena. Estreptococo o estafilococo. Estafilococo tiene forma de racimo de uvas. ¿Te acuerdas? Ah, entonces no puede ser. ¿Cuál sería la respuesta? Estreptococo gran positiva. Claro, pues. Estafilococo es como racimo de las uvas. Por ejemplo, una uva, las uvas me deciden racimo. Ya. Estafilococo. ¿La respuesta cuál sería de acá? En forma lineal. Estreptococo. Ya. Siete casita. Muy bien, chicos. Siete casita. Seguimos. Pregunta número ocho. Dice. Al comienzo de los estudios microbiológicos, muchas bacterias fueron denominadas algas cianoficias por su coloración, por su coloración azulverdosas. ¿Cuál es la importancia de estos microorganismos? A ver, mira, dice la pregunta acá. Al comienzo de los estudios microbiológicos, muchas bacterias fueron denominadas algas cianoficias. oficias por su coloración azul verdosas algas se clasifican por su color por eso que las bacterias fueron denominadas algas pero su color, ¿qué atrae? atrae la luz ¿la luz qué permite? que sean fotosintéticas claro, entonces ¿cuál es la importancia? ser descomponedoras son los oxigenadores del ambiente finalizan la cadena alimenticia finalizan son los oxigenadores primarios o sea, son heterótrofos ¿cuál es tu respuesta de la ocho? sorpréndeme ocho, ¿cuál es tu respuesta joven? sorpréndeme, ya lo dije ya lo dije ya lo dije a ver, ¿qué dice el resto? muy bien, Huanca muy bien, Huaraca ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ocho por ahí me dicen ocho, una clave a ver la respuesta sería si las bacterias fueron denominadas algas una es por su coloración la coloración ¿qué atrae? atrae pigmentos perdón, la coloración son pigmentos que atraen luz la luz que permite la fotosíntesis al hacer fotosíntesis ¿qué liberan al medio ambiente? oxígeno la respuesta sería ocho B claro, pues porque la fotosíntesis siempre tiene como resultado botar oxígeno al medio ambiente ah, entonces son oxigénicas ocho sería la respuesta la B ¿ya chicos? la B muy bien nueve tradicionalmente dice se han considerado que las arqueobacterias habitan ambientes inhóspitos claro por ejemplo la dice extremófila ¿qué es lo que te dije? ya para otras especies incluyendo las bacterias pero investigadores recientes indican que tanto eubacterias como arqueobacterias pueden ser extremófilas y que la diferencia se halla en la composición bioquímica y el tipo de metabolismo ¿qué característica común tiene la bacteria con una arqueobacteria? a ver ¿por qué tanto arqueobacteria como que tiene o sea ¿por qué se consideran como dentro del reino monera? ambas arqueobacteria con bacterias ¿por qué? a ver chicos ¿por qué sería? ¿qué se dijo al principio chicos? ¿qué se dijo al principio de la clase? a ver ¿qué les comenté al principio de la clase? les dije algo las bacterias cicatrizan por carecer de lo dije lo dije por carecer de no tienen ¿qué? no tienen claro no tienen núcleo pues chicos no tienen núcleo ya no tienen núcleo la respuesta sería por eso nueve avioncitos ya claro la característica principal de las bacterias o células prokaryotas no tienen núcleo tienen pared celular con peptidoglucano la gran mayoría excepto los micoplasmas ADN desnudo en forma circular claro parece hablar con peptidoglucano o mureína es lo mismo bien pregunta 10 a ver dice los hábitats donde viven los microorganismos extremófilos como las arques incluyen manantiales calientes lagos salinos ambientes con vapor de ph extremo o sea ácido o alcalino y en zonas que combinan dos o más factores extremos como alta temperatura y condiciones ácidas en los manantiales ácidos y calientes de zonas volcánicas determine el valor de verdad o falsedad y las siguientes los índices enunciados con relación a las arqueas en zonas volcánicas bacterias termocidófilas tienen temperatura óptima de 37 es óptimo de 35 grados si para nosotros 39 40 es bastante mucho calor para ellas es normal 37 eso es falso ni que ser más para que sean ellas aptas en temperatura ellas son termoacidófilas lugares muy calientes no es caliente es una temperatura normal eso no es caliente caliente es más de 40 sería falso falso como tu ex falso en manantiales ácidos y calientes las termocidófilas crecen a temperaturas superiores a 45 grados centígrados y pH óptimo bajo abajo de los 5 ¿cuánto es un pH ácido? ácido es de disminuyendo de 7 a menos o sea 7 6 5 4 3 2 1 altamente ácido mientras más se aleja del 7 es más ácido mientras más se aleja del 7 es ácido mientras más se acerca al 7 va bajando su acidez si te dice 5 ácido ¿sí o no? mi 10 8 9 10 lo antónimo de ácido alcalino la respuesta la respuesta de la de la segunda dice óptimo claro bajo los 5 ya es ácido sería verdadero los alófitos lugares alados habitan en medios hipersalinos y persalinos de 5 a 30 eso es verdadero ya ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? a ver la primera cosa era falso verdadero verdadero la última que sería en ambientes anóxicos donde no hay oxígeno se puede encontrar que hay metanógenas claro las metanógenas viven donde donde hay donde donde no hay oxígeno ejemplo el estómago de los rumiantes viven el estómago de los animales como la vaca y ahí no hay oxígeno ellos producen metano entonces ese lugar es apto para ellas eso es verdadero clave 10 la C chicos clave 10 la C muy bien tienen sus domiciliarias para que practiquen chicos cuando ustedes hagan sus domiciliarias yo les recomiendo lean la pregunta marquen y al final comparen sus claves pero que pasa si es que si es que tú lees las claves y ya sabes cuál es la respuesta pero aún así lees otras claves que no sabes qué cosa es pregunta dice que es esto es la siguiente clase ahora ya no apuesto la siguiente clase o en todo caso lee la pregunta lee la pregunta y si no la entiendes próxima semana me la planteas la pregunta tal puede resolverlo lo tienes ahí para compartirlo mejor para ayudarme mucho pero traten de preguntar chicos aquí la idea es que tú no te quedes con ninguna duda tienes que preguntar todo la 8 me dice la 8 a ver al comienzo estudiantes ah ya respuesta es la B son oxigenadores del ambiente ya 8 a la B chicos alumno que no pregunta alumno dos cosas que entendió todo a la perfección cosa que yo le felicito y dos que no entendió nada o que entendió unas cosas haciendo a medias y no acá no estamos por ahí no estamos estamos en un ciclo semestral estamos a mitad de un ciclo así que traten de preguntar repasen bastante pónganse a repasar lean lean bastante tienen dudas ni casi me preguntan yo no tengo ningún problema en apoyarte saben que conmigo pueden contar ahí Miriam es testigo que la misma Wilka siempre guía a sus estudiantes Miriam no me delates Miriam cualquier duda pregunta chicos que tengan a ver todo claro si no hay dudas preguntas la 8 dije la clave es este que dije la clave la 8 no es la B la 8 es la B bien chicos entonces conmigo será la próxima semana ya cuídense mucho cualquier pregunta duda que tengan la próxima semana lo pueden hacer vengan repasando para no darles la sorpresa si quieren saber los temas que siguen piden a la Miss Miriam ella le va a dar los temas para que ya vengan repasando mi clave es la pregunta dos me 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 dirige dirige la 2 la respuesta es la B también la B la B es la B bien chicos conmigo hasta la próxima semana se cuidan mucho un abrazo para todos nos vemos ya chao chicos gracias Miriam chau